Te alabamos Padre, Señor tú estás buscando verdaderos adoradores Yo te pido que esta noche tú encuentres en nosotros Señor, verdaderos adoradores Y Señor queremos declarar que cada día te necesitamos más y más Tu palabra Señor declara que te hallarán los que temprano te buscan Nosotros estamos aquí Señor desde temprano buscando tu rostro Día a día te anhelo más, día a día más te buscaré Porque tú has sido tan bueno Porque tú has sido tan bello Día a día te anhelo más Día a día más te buscaré Porque tú has sido tan bueno Porque tú has sido tan bello Te necesito más que a mi vida Te necesito más que a mi ser Te necesito más y más cada día Porque tú has sido tan bello Día a día te anhelo más Día a día más te buscaré Porque tú has sido tan bueno Día a día te anhelo más Te anhelo más, día a día más te buscaré Porque tú has sido tan bueno Porque tú has sido tan bello Te necesito más que a mi vida Te necesito más que a mi ser Te necesito más que más cada día Quiero vivir bajo tu amor Te necesito más que a mi vida Te necesito más que a mi ser Te necesito más que más cada día Quiero vivir bajo tu amor Quiero vivir bajo tu amor Quiero vivir bajo tu amor Dale un aplauso a mi Señor Porque Él es bueno Porque Él es precioso Señor queremos reconocer en esta noche Tu gran poder Gracias 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 Gracias